¡Suscríbete! 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 ¿Te parece un niño? Les comentó Reyes, ¿sí viste? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que más lucha lleva más tiempo Sí ¡Vナes y espéganos! ¡B讓rís! ¡Valgas y espéganos! ¡Vámonos las voces! ¡Vámonos! ¡Vámonos las voces también! ¡Vámonos! Este es un saludo de parte de Lobo para LCM y Luchando Ando Oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!